Ah, 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 ah Esta muria cinco años no ha cantado Una letra dedicada al carnaval Pero de este año no pasa, estoy cansado De ver que hasta fiesta la quieren matar Argumentos tengo un chorro en mi memoria Y esta noche ni uno me voy a callar Para que la gente ya de una vez sepa Lo que pasa y lo que deja de pasar Ah, 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 ah De ver que las fiestas pasan yo lo tengo muy claro Y le pondré un ejemplo que ocurrió el año pasado Y si a de las comparsas lo quitan por cojones Se cargan de un plumazo todas sus ilusiones Los partidos sueñan con mostrar su trabajo Por lo visto a fete no solo importa un carajo Un año preparando el repertorio y el baile Y aquí faltando un mes lo mandaron pa' la calle Yo no puedo entender Esas innovaciones parece que para ser concejal Tienes que tocar bien los cojones Y entregan a lo igual Del partido que sean Yo solo sé que de carnaval No tienen ni puñetera idea El día de la sardina no acompañaba el tiempo Hubo que suspender lo que soy yo lo comprendo Lo que no entendí nunca y no entiendo todavía Es que el entierro no se celebrará otro día No es un ejemplo más Que de fiesta no entienden No les importa la tradición Tampoco la ilusión de la gente Siempre me ha dado igual Del partido que sean Yo solo sé que de carnaval No tienen ni puñetera idea Llega tarde la subvención Y yo no me lo entrito Si salgo en febrero Y me sale el dinero Que ha sido meses después La cera no me da regala Ni la pintura pa' la cara Con lo visto el ayuntamiento Se piensa que sí Adquiere concurso también Cuando entrega los premios Un pueblo político con esa falsa Y un cheque de tres por dos No sé por qué lo hacen tan grande No vuelvo a tan terán de ese tiempo ¿Qué pasa para que lo paguen? No entiendo por qué Siempre igual Cada año hay un nuevo concejal Siempre igual Llegan y dicen tres mentiras y se van Luis Abrajo dijo antes del carnaval Que este tema no funcionaba Y mentira, mentira, mentira Mentira, mentira jamás Siempre igual A los grupos siempre Morran por detrás Siempre igual Que se burlen de nosotros Ya es normal Llego los seis años En el carnaval Cinco concejales han pasado Y los cinco de los grupos Se han olvidado Como los que hacemos este carnaval Vivo por ir para la fiesta Los políticos viven a costa de ella Siempre igual Siempre igual Llego esperando el momento Hace ya unos cuantos meses Para decirte a la gana Lo que te mereces Eduardo fuiste a un encuentro De carnavales en Grecia Desde ese día supe que No tienes vergüenza Si quieres saber de carnavales Pregúntale a los grupos Que son los que de eso saben ¿Cuánto tendremos un concejal Desde a la altura De lo que merece el carnaval De reírte de la gente Y los carnavaleros Fuiste de vacaciones Con nuestro dinero Una semana en Grecia Con tus coleguitas Sin privarte de nada Que a Recibe invita Para colmo el alcalde La prensa no dices Que esto ha sido un error Que no va a repetirse Para decirnos eso Que no te hubieras callado Y le quitan el sueldo Lo que se ha gastado Consejal enterado Que pronto lo has cargado Ya no vamos a los pueblos A cantar nuestras canciones Vamos cada cuatro años Solo cuando hay elecciones Para fiesta no hay dinero Eso es lo que ellos alegan Sin embargo cada año Se traen a grupos de escuela En el carnaval En el carnaval pasado Vimos en Costa Teguisén En el costo una comparsa De la isla de Tenerife Se gastaron Se gastaron manos y los coños Que mandan a componer Y a los grupos de su pueblo Bajaron las suspensiones Cosas como esta montones Cosas como esta montones Suceden en nuestra fiesta Si eso no empieza a cambiar El carnaval se irá a la mierda Se irá a la mierda Mi canción ya se termina Pero antes quisiera Empezar lo que yo siento Por el carnaval Es la fiesta que más quiero Llegando febrero Ya me vuelvo loco Loco por ver tu sonrisa Y ponerme un cifras Es por eso que he cantado Con rabia y coraje A lo que el año pasado Y que se hizo mal Espero no cantar más Este tipo de letra Fue no es de mi agrado Y que mejore cada año Nuestro carnaval Y espero no cantar más Este tipo de letra Fue no es de mi agrado Y que mejore cada año Nuestro carnaval 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 Car Y que mejore cada año Nuestro carnaval Carnaval